Saludos amigos les habla Harish Mora en el vídeo de hoy vamos a estar viendo si volverán a subir las criptomonedas esto es una pregunta bastante seria y bastante importante que quizás muchos de ustedes se están haciendo actualmente y es volverán a subir las criptomonedas en algún momento yo le quiero mostrar a ustedes amigos en este vídeo de que ya esto que estamos viviendo actualmente dentro del ecosistema cripto lo hemos vivido en el pasado ya esto lo hemos vivido varias veces en el pasado quizás muchos de ustedes no lo entienden porque son nuevos entraron este año al mercado cripto quizás entraron el año pasado y quizás no entienden la manera en la que se comporta bitcoin o la manera en la que se comportan o se mueven las criptomonedas el tema es que las criptomonedas funcionan por ciclos las criptomonedas tienen unos ciclos alcistas que suelen ser mucho más cortos que los ciclos bajistas me explico los ciclos bajistas del ecosistema de las criptomonedas suelen ser ciclos más largos que los ciclos alcistas que por lo general el ciclo alcista dura entre un año año y medio y los ciclos bajistas suelen durar incluso hasta tres años de caída libre y de mercado aburrido entonces amigos en este vídeo vamos a estar mostrándole con información obviamente del pasado que podemos quizás esperar de bitcoin y las criptomonedas en un futuro próximo sin más que decir comencemos estoy aquí en trading view en la gráfica de bitcoin y estoy en en el pasado amigos actualmente estoy alrededor del 2013 esta gráfica que ven aquí es el precio de bitcoin en el 2013 aproximadamente que es lo que vamos a ver aquí amigos si ustedes se fijan vemos que bitcoin alcanzó un máximo entre noviembre del 2013 aproximadamente alcanzó un máximo de 1162 dólares ese fue el máximo que alcanzó bitcoin que fue este y vemos que por aquí alcanzó un mínimo de aproximadamente unos 146 dólares o sea después de bitcoin haber alcanzado los 1100 y tanto de dólares bajó con bastante fuerza hasta los 148 150 dólares aproximadamente ahora bien amigos que le quiero mostrar a ustedes con esto es que bitcoin si se fija en caída libre antes de volver a subir se tomó aproximadamente unos 637 días lo que equivale a aproximadamente dos años de mercado bajista o mercado aburrido aproximadamente dos años duró en caída libre antes de volver a subir si ustedes se fijan luego de que pasaron esos dos años aproximadamente bitcoin realmente volvió a subir con muchísima fuerza y alcanzó nada más y nada menos que los 19 mil y tantos casi 20 mil dólares o sea el precio máximo fue de unos 19 mil 681 dólares aproximadamente en este mercado ya yo estaba un poco más activo en las criptomonedas a pesar de que en el 2013 la conocía no estaba tan activo invirtiendo en ellas estaba mucho más joven y no estaba produciendo tanto dinero tampoco para invertir en el ecosistema cripto en ese entonces entonces amigos como les digo en el 2017 2018 bitcoin por ahí por diciembre del 2007 alcanzó casi los 20 mil dólares y aquí volvemos a tener el mismo ejemplo si marcamos desde aquí arriba hasta aquí abajo que fue el mínimo de bitcoin aproximadamente por esta zona de aquí vemos que bitcoin se tomó aproximadamente unos 819 días para volver a subir eso equivale a un poco más de dos años aproximadamente casi tres años se tomó bitcoin antes de volver a subir recuerden que bitcoin empezó a caer a finales de 2017 y comenzó a subir a mediados de 2020 por ahí mitad del 2020 aproximadamente volvió bitcoin a tener un gran rally alcista hasta que alcanzó casi los 70 mil dólares que fueron este precio de aquí los 69 mil 839 dólares que fue el precio máximo de bitcoin si se fijan bitcoin pasó de este precio de aquí a este precio de aquí hasta aquí llegó bitcoin desde el 2020 marzo 2020 hasta noviembre del 2021 se tomó aproximadamente lo que le digo alrededor de un año un año y medio literalmente subiendo vamos a la parte bien interesante de este análisis o de este estudio que estamos haciendo y es que como viendo el pasado viendo el comportamiento de bitcoin en el pasado podemos quizás predecir lo que va a suceder en un futuro próximo con esta criptomoneda con el mercado en general desde que el mercado comenzó a caer en noviembre del 2021 o sea del año pasado han pasado aproximadamente unos 308 días de caída o sea el mercado literalmente bajando acumulándose consolidado caída libre consolidación pasado prácticamente un año o sea alrededor de dos meses más para que pase un año completo de mercado bajista de mercado totalmente en caída libre si tomamos los datos del pasado y vemos que bitcoin en una ocasión se tomó poco más de 600 días antes de volver a subir vemos que en la segunda ocasión 2017 hasta el 2020 se tomó casi 900 días o sea aproximadamente casi tres años de mercado bajista apenas tenemos un año de mercado bajista lo cual quiere decir que a bitcoin posiblemente le queda más de un año antes de volver a subir me explico apenas tenemos un año de mercado bajista puede que a bitcoin se le tome un año más o un año y medio más antes de empezar a volver a subir porque le digo esto porque simplemente estamos tomando data información antigua del mercado y con esto estamos sacando conclusiones de qué podría pasar realmente en un futuro próximo o en un futuro venidero para bitcoin las criptomonedas entonces amigos qué evento tiene o qué va a suceder dentro de un año y medio con bitcoin las criptomonedas bueno va a suceder un evento muy importante para bitcoin que es su halving en el 2024 va a suceder el halving de bitcoin quizás si ustedes son viejos aquí en la comunidad han visto algunos vídeos que ya yo subí que se lo voy a dejar por aquí donde yo analizo cómo bitcoin realmente ha explotado y ha subido previo a su halving y después de su halving realmente ha tenido unos repuntes la verdad de locos o sea bitcoin casi siempre desde su existencia cada vez que se celebra esto del halving que es la reducción a la mitad de las comisiones que cobran los mineros dentro de bitcoin bitcoin termina realmente explotando pero siempre previo a su halving termina subiendo o dando indicio de que realmente el mercado va a empezar a subir porque ya da un buen rendimiento incluso previo al halving y luego del halving hace una pequeña corrección y realmente ahí explota dando los rendimientos locos que suele dar el bitcoin entonces amigos como les digo hace aproximadamente un año empezamos a caer y si yo muevo esta gráfica esta parte azul que tengo marcada aquí y vemos que por aquí previo al halving de bitcoin esta línea azul que ven aquí esta línea vertical azul que ven es una línea que marqué aquí donde dice previo al halving de bitcoin o sea bitcoin siempre intenta subir por lo menos seis meses siete meses antes de el halving por lo menos por ahí empieza a subir bitcoin unos cuantos meses antes de su halving empieza a dar su previa subida poco a poco y es que quizá las ballenas o los inversionistas institucionales saben que comprar o ir comprando varios meses antes del halving es el mejor momento para entrar en bitcoin entonces yo tengo esta línea marcada aquí esta línea vertical azul la tengo marcada como referencia para tomarle en cuenta de que cuando el precio esté por esos días quizás estamos en el mejor momento para empezar a acumular criptomonedas o bitcoin o cualquier otra moneda del ecosistema cripto si yo muevo esta cosa azul que tengo aquí marcada amigos que me muestra los días me dice que desde que empezó la caída de bitcoin hasta esa fecha pasarán aproximadamente unos 600 días desde que bitcoin comenzara su caída o sea desde este punto que fue el precio máximo la th de bitcoin de unos 69 mil dólares casi 70 mil dólares hasta donde tengo marcada esta línea azul pasarán aproximadamente unos 600 días desde que comenzó a caer el mercado que me quiere decir eso a mí amigos tomando la data y la información del pasado que en ese momento en esos rangos de precios por ahí cuando el bitcoin se encuentre en esos días es que quizás sea el mejor momento para empezar a acumular criptomonedas con una mayor intensidad porque vamos a estar previo al halving como les digo van a quedar solamente meses para que suceda el halving y lo que puede suceder aquí es que toda esta zona realmente empiece a haber una acumulación y luego el precio empiece a subir lentamente hasta el halving como les digo siempre del halving hay una pequeña caída una pequeña corrección y luego viene realmente el gran despegue de bitcoin por lo general entonces amigos cada vez cada análisis que realizo del bitcoin me da más información de cuál es ese tiempo que hay que esperar antes de que el mercado vuelva a subir entonces desde mi punto de vista el mercado si volverá a subir no necesariamente va a subir mañana ni pasado pero si va a volver a subir y si nosotros tomamos en cuenta esta información que le estoy compartiendo aquí podemos tener un panorama mucho más amplio y mucho más claro de qué podemos esperar y cuál quizás sería el mejor momento para empezar a comprar esas moneditas que nosotros queremos recuerden que cada uno de nosotros tiene su propia estrategia cada quien tiene su propia estrategia yo tengo la mía ustedes tienen la de ustedes las personas que han tomado mentorea conmigo entienden muy bien muchos de los conceptos que estoy explicando en este vídeo quizás lo mejor sería seguir analizando el mercado seguir buscando esas confluencias esas diferentes confirmaciones que nos dan a nosotros la data del pasado tomándola en cuenta con la data del futuro para así tomar mejores decisiones dentro de la inversión que vayamos a hacer en cualquiera de estas criptomonedas recuerden que bitcoin es la que da el indicio de cuando el mercado va a volver a subir bitcoin es que dice vamos a comenzar a subir y entonces todas las altcoins y demás monedas le caen atrás a bitcoin entonces amigos como les digo esta información no es un santo grial es una información la verdad bastante buena pero tampoco es la verdad absoluta yo simplemente tomo información del pasado y la compacto con información del futuro y así sacó una conclusión de lo que creo que puede pasar más adelante con esta criptomoneda entonces amigos si no están suscritos al canal por favor suscríbanse denle like a este vídeo dejen un comentario al final de este diciéndome es que le pareció una distancia a la comunidad de telegram porque por ahí estamos siempre ayudando a los nuevos usuarios con dudas también siempre compartimos información de valor por ahí por el grupo de telegram y demás sorpresas con la comunidad entonces amigos sin más que decir se despide harish mora hablamos en la próxima chao